Bueno, mensaje rapidito, mensaje rapidito para este Venus que entra en Capricornio. Energía de realización personal, ¿no? Material sobre todo. Acá pasó, tuvo un accidente. Bueno, se cayó. Esta de receptividad de soltar y encima llanto y pena, ¿no? Bueno, hay un planeta que es el planeta de la acción, el planeta de querer concretar cosas, que está retrógrado. O sea, Marte está retrógrado. Entonces, Marte retrógrado lo que hace es, más allá de que sea el planeta de la guerra, es el planeta de la acción, ¿no? Es el planeta de la energía masculina también, sobre todo. Entonces, es como que querer hacer algo y que hay obstáculos. Entonces, aparte Marte está en Géminis. Entonces, vibra como un Mercurio retrógrado. Un Mercurio retrógrado largo, extenso, ¿no? Así que... Todo esto que sucede también es parte de la cuestión energética que estamos atravesando con esto de Marte retrógrado. Bueno, aparte de eso también quería decir, quería ver qué pasa con este mensaje que se acaba de caer, ¿no? Bueno, dice, receptividad, soltar y hay energía de celebración. Bueno, se vienen las fiestas. No todos nos gustan las fiestas y todo eso, ¿no? Así que, bueno, en este caso hay energía igual de receptividad. Hay una energía femenina, ¿no? Como que está soltando algo para disfrutar un poco más de las situaciones. Tenemos la energía de receptividad. Hay una energía femenina. En situación de meditación, por ejemplo, puede ser. Hay una cuestión de soltar, de dejar ir y a la vez de celebración. Celebración con amistades, claramente, para dejar atrás las penas. Mirá qué carta esta, ¿no? Cómo está la persona ahí llorando, medio angustiada. Bueno, además de todo eso también se recomienda utilizar la inocencia. Tal vez, como digo, con Marte retrógrado están sucediendo cosas que hacen que... Que, no sé, querramos alcanzar más objetivos de los que podemos alcanzar. Entonces, ¿qué sucede? Hay una cuestión acá de disfrutar de las pequeñas cosas. Como un sabio. Como una persona que realmente... No sé, ¿cómo explicarlo? Disfruta de pavadas. Por ejemplo, yo ayer estaba haciendo un pequeño short para una lectura de Capricornio, puntualmente. Y apareció una vaquita de San Antonio arriba de la mesa. Algo rarísimo. Igual esto pasa por vivir en una ciudad que hay mucha naturaleza. Demasiada, para mi gusto. Aparecen bichos todo el tiempo. Bueno, es esto, ¿no? Disfrutar de esta pequeña cosa. O sea, en el momento que disfrutaste de esta pequeña cosa, de ver esa mariposa que nunca ves, de ver un colibrí, no sé. O de ver la luna, aunque sea, un ave en la ventana. Cualquier cosa te puede llegar a dar una pequeña alegría. Un poquito ya puedo sonreír un poco, aunque sea, ¿no? Es fluir con las pequeñas cosas que uno tiene al alcance de su mano. Y a la vez, esta carta es una carta media como de pena, de tristeza, como te digo. O querer lograr algo más rápido de lo que se puede. Entonces, bueno, llanto, tristeza, dolor, soledad. Bueno, y, bueno, esta carta de inocencia que pide como consejo, entonces, alegrarse un poco de las pequeñas cosas de la vida. Y después salieron un montón de cartas más en ese accidente que tuve. Bueno, hay una carta de integrar varias energías, de sanar, de curar, inclusive también de sanar descansando, ¿no? Porque esta carta que sale acá es una persona que está arriba de otra. Y es como que, a ver, por ahí estuviste dándolo todo, ¿no? Pero vas a tener una especie de reconocimiento, de alegría. O por lo menos vas a ver los frutos luego de tanto trabajo, peso y estrés, ¿no? Se ve, mirá, se ve una energía masculina acá, muy cansada, con necesidad de sanar ya cierto estrés, claramente, la cual va a cambiar o a transformarse para tener ciertos frutos o beneficios sobre alguna situación o tema de interés, ¿no? También puede ser. Entonces, acá lo que tenemos también es una energía, de una energía femenina, como digo, que está meditando y en silencio. Si sos energía masculina, sos hombre, suponete, tenés esta energía de cansancio, bueno, mucho peso, ¿no? Pero igual que se van a lograr algunas cosas. Y si sos mujer, acá se ve también una mujer ya meditando, dándole las espaldas a la gente falsa, a los fantasmas, a algunos problemas, ¿no? Bueno, lo que quería decir con esto también es que la luna llena en Géminis hizo, a ver, es como que justo hizo que todas las mujeres estemos, no sé, menstruando, por ejemplo, ¿no? Con más estrés de lo normal. Y encima la luna en conjunción a Marte hizo que salgan cosas sobre hombres o energía más agarrida sobre hombres, ¿no? Entonces, la mujer ya está como en otra etapa diferente de la del hombre acá, dándole la espalda a todo esto que perturbó. Es como ya un momento de tomar un descanso luego de tantos días tremendos que hemos tenido. Bueno, de todas maneras, ¿ves cómo te digo? Se complica el tema de participar con otras personas. Las mujeres, por la luna llena en Géminis, estamos mucho más perturbaditas que los hombres, ¿no? Mirá, mirá esta carta, mirá esta carta de terror. O sea, es una película de terror realmente, ¿no? Todo lo que pasó. Y encima mucho estrés. Ya la cabeza es como un cassette. No, no, no es humano, no es humano. Bueno, paciencia, porque encima vas a seguir sacándole las caretas a algunas personas. Pero ahí simplemente todo esto que pasó, toda esta tormenta, te hizo dar cuenta de, como te digo, si te interesa un hombre, suponete, de cómo es en realidad esa persona, ¿no? De cómo, no sé, por ahí te das cuenta que no le importa nada. O sea, porque, por ejemplo, ¿ves acá? Acá una mujer, más allá de ciertas cosas, cierta película de terror. O sea, realmente la luna llena en Géminis hizo que pasara de todo, ¿no? Bueno, y sale acá, como te digo, más allá de todos estos problemas mentales, como que hay una pausa. O porque estás procesando esta máscara que se cayó, o este velo que se ha caído, o esto que preocupa, ¿no? Más allá de eso, para mí, las mujeres ya están en energía de meditación, de meditación, experimentando por lo menos cuestiones más, como te digo, mucha energía de meditación. Y a ver si querés un compromiso o no con esta persona que encima te diste cuenta, ¿no? Te diste cuenta y te hace llorar, porque salió esta carta de llanto. Bueno, energías disponibles.